El gobernante Otto Pérez Molina y altos mandos de la institución castrense presidieron las actividades conmemorativas del 41 aniversario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército CIE celebradas en las instalaciones de ese comando en la zona 13 capitalina. Esta unidad edificó 5.000 viviendas en 8 departamentos como parte del proceso de reconstrucción, afirmó el presidente. En los actos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército nombró como ingeniero honorario al jefe del Ejecutivo. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.